Eso no lo tiene ni la Rosa de Guadalupe Acá tengo más Eso Bueno, no vayan a pensar Los directivos de Ni Carlos Mercado Que los gases son malos Como siempre dicen Esto no lo tiene Ni Carlos Mercado Ni relatos de impacto Yo en mi casés Y grabar es mi estilo Y el de Carcasa brota Bueno para todos Grabar es mi estilo Hasta pronto 7 con 15 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!